En una reciente emisión de este programa de Efecto Naim, vimos como América Latina, a pesar del crecimiento económico de la última década, de las muy importantes mejoras sociales que hemos tenido, se ha convertido en la región más asesina del mundo. Pocos conocen este problema de la seguridad en la región mejor que nuestro invitado de hoy. Es el secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos. Kevin Casas Zamora es costarricense. En su país fue ministro de Planificación y Política Económica. También fue segundo vicepresidente de la República. Antes de estar en la OEA, era un acucioso investigador académico, muy prestigioso, autor de varios libros e investigador en Brookings, un think tank aquí en Washington. Estando en Brookings, escribió el libro Ciudades Sitiadas, Seguridad Ciudadana y Democracia en América Latina. Es un trabajo fundamental para entender este problema, pero que además ofrece soluciones muy inteligentes, muy originales. Propuestas de políticas públicas que deben ser tomadas en cuenta si queremos hacer de América Latina una región más humana, menos violenta, menos homicida. Esta es mi entrevista con el doctor Kevin Casas Zamora. En su libro sobre los vínculos entre el crimen y la política, usted hace una reseña muy clara, muy interesante acerca de cómo cada vez más los políticos y los criminales se están intercambiando favores, apoyos, ayudas y unos buscan a otros. Ahora, eso es muy viejo, el vínculo entre criminales y políticos es muy antiguo. ¿Qué hay de nuevo en esa realidad? La mayor vulnerabilidad a ese fenómeno. Mayor vulnerabilidad particularmente en el caso de América Latina por una serie de factores. En primer lugar porque las elecciones son más competidas que nunca y probablemente más caras que nunca. En segundo lugar porque los esfuerzos que ha hecho la región que son reales por introducir legislación en materia de financiamiento político han topado con niveles de aplicación de esa legislación prácticamente inexistentes. En tercer lugar, y este es un punto muy importante, la región ha experimentado un proceso de descentralización política, nada menor. Y la descentralización política, cualesquiera que sean sus virtudes en otros aspectos, en esto crea un problema muy complicado. Explíqueme, denos un ejemplo de lo que está hablando. Moisés, porque para un mafioso es mucho más barato y menos visible comprar un alcalde de la localidad donde está que tener que meterse a comprar una autoridad a nivel nacional. Es mucho más barato y más fácil y menos visible comprar al funcionario de aduanas que comprar al ministro de Hacienda. Por último, el otro factor de vulnerabilidad importante en el caso de América Latina es la terrible fragilidad de las organizaciones partidarias, de los partidos políticos. Porque en América Latina, si usted quiere financiar, si usted mafioso quiere financiar un candidato presidencial, no necesita comprar una organización partidaria a nivel nacional. Puede montar una maquinaria electoral sorprendentemente frágil y con eso es competitivo electoralmente. Y hemos visto muchos casos de presidentes que terminan elegidos sobre la base de maquinarias electorales tremendamente frágiles. Pero también usted ha dicho en este libro que lo que está pasando no es solo que los criminales ahora están tratando de tomar a los políticos, sino que también los políticos se están tratando de conquistar a los criminales. ¿Cómo es eso? Los criminales más bien ofrecen un servicio electoral a los políticos porque tienen control territorial sobre un determinado... ¿Qué quiere decir servicio electoral? Que le movilizan los votantes porque tienen control de una determinada comunidad a través de la coerción o de la cooptación. Y Moisés, esto no me lo estoy inventando. Esto es una cosa que está pasando en las favelas en Brasil, es una cosa que está pasando en los barrios de Kingston, en Jamaica, es una cosa que ha pasado durante mucho tiempo en el sur de Italia, es una cosa que está pasando incluso en algunas zonas de México. Entonces, ahí es donde vemos que el flujo de recursos entre el crimen organizado y la política es una cosa, digamos, más compleja de lo que tradicionalmente pensamos. Como parte de su trabajo, usted está a cargo de monitorear la democracia en América Latina. ¿Usted cree que en Venezuela hoy en día hay democracia? Yo no te voy a dar una respuesta directa porque en última instancia no me corresponde a mí decidirlo en el marco de la OEA. Yo tengo mi convicción personal sobre ese tema, pero una de las cosas que ha aprendido Moisés es que mis convicciones personales deben, en algunos sentidos, no deben prevalecer sobre la función que estoy cumpliendo en una organización donde hay 34 Estados miembros que interpretan todas estas cosas de manera diferente. ¡OEA! ¡OEA! ¡Haga su tarea! Una de las críticas a la OEA es su rol con Venezuela. Mucha gente critica que la OEA ha sido pasiva, una espectadora como si no tuviera nada que ver con lo que está pasando con la democracia en Venezuela. ¿Usted qué piensa de eso? Moisés, yo no te puedo decir si la OEA ha hecho todo lo que hubiera podido hacer para defender algunos principios democráticos en Venezuela de la manera que alguna gente quisiera que lo hubiera hecho. Eso no te lo puedo contestar, cada quien tiene que juzgar. La OEA está desprestigiada. ¿Por qué? Yo creo que hay que desempacarla y ver realmente valorar aquellas cosas que la institución hace bien, sigue haciendo bien a un costo muy bajo, dicho sea de paso, y aquellas cosas que tienen que ver más con la OEA como foro político en las que objetivamente hay problemas importantes derivados de la falta de consenso. Kevin Casas Zamora fue ministro en su país, Costa Rica, también fue el vicepresidente de Costa Rica, y hoy en día es el secretario político de la Organización de Estados Americanos. Además de eso, es un pensador, es autor de libros y estudios muy importantes, algunos de los cuales hemos discutido hoy. Muchas gracias. Un placer, Moisés. El mundo se está moviendo cada vez a hacer esfuerzos para integrar a los minusválidos, a los más débiles, las diferentes religiones, y cada vez más los gobiernos promueven el apoyo y la integración de los más débiles. Pero ajena a la caridad cristiana y a la corrección política, una lideresa evangélica no quiere tener discapacitados a su alrededor. Le parecen poco estéticos. Sorprendente, ¿no? Véanlo a la vuelta, ya se lo voy a contar.